muy buenos días muy buenas noches queridos amigos donde quiera que se encuentren por ahí espero que estén pasando chévere que chévere y se me estén cuidando muy bien como dios manda ahora venezuela acaba de perder con eeuu y finalmente se va a dar lo que tanto se añoraba el encuentro entre la selección de eeuu y la selección cubana nada más y nada menos que una final adelantada en el estadio de los marlins allá en la ciudad del sol miami florida expectación total hay una expectación total dentro de cuba y fuera de cuba también sinceramente no se puede negar que la selección cubana esta selección cubana ha acaparado la atención de muchos seguidores del béisbol y otros no tanto sinceramente es un juego de una gran connotación de todos los puntos de vista donde se van a medir fuerza se van a medir conocimiento capacidad y también va a destacar lo que será el futuro de la selección cubana mixta selección cubana de béisbol unificada con atletas que juegan en la gran karma y fuera de eeuu por supuesto japon médico pero del punto de vista profesional a eso me refiero específicamente sinceramente hay algunos detalles que no entiendo pero vamos a llegar después ahí cuba ha diseñado un programa para hoy domingo donde van a poder ver esos juegos en todas las provincias del país o en la mayoría de las provincias del país hasta donde tengo entendido en grandes parques y grandes plazas van a ubicar grandes pantallas para que los ciudadanos transeúntes puedan juntarse allí y ver este gran juego yo hace tiempo no veía una cosa así no en cuba por ejemplo nunca escuché de que en estas copas que hacían antes y se transmitía por todas las cadenas de televisión y de radio de la isla pero ahora en este momento la van a transmitir por esas cadenas nacionales propiedad del estado cubano y también van a transmitirla a través de las diferentes plataformas y puntos donde tú puedes ver los juegos como el estadio latinoamericano parque central el malecón allí en santiago en la plaza de la en la plaza grande no sé cómo se llama antonio maceo en el gran camagüey y también después de el evento se ha planificado algunos conciertos de música cubana eso por supuesto es algo que chévere 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 sinceramente por eso digo que es de gran connotación este este gran evento por realmente es un gran evento y que se dé una final entre eeuu adelantada por supuesto entre eeuu y cuba recuerden que cuba jugaba esas competencias con los orioles y se organizaban esos torneos de cada cierto tiempos de encuentros entre estas dos naciones tanto en el boxing como en el béisbol y eeuu siempre ha sido el gran rival de cuba y cuba por supuesto siempre ha sido el gran rival de eeuu hablando deportivamente hablando sin entrar en otros tópicos pero sabemos de la rivalidad que existe también política y esto es algo que en realidad da para hablar mucho no sinceramente sobre el evento lo que le puedo decir es que esa casa llena esa casa llena inclusive no van a ir solamente cubanos que radican en el sur de la florida van a ir de todos los países porque es un encuentro que se dio se dio de una manera espontánea y todo fue cayendo para que se diera así y yo creo que la unificación de equipos cubanos con profesionales con equipos cubanos amateurs de esos que están en cuba yo creo que es un gran paso de avance y yo creo que lo que tuvieron la dicha y la suerte de participar en este primer evento o sea los que se decidieron están marcando historia están haciendo historia están dándole la luz verde a que las instituciones tanto de cuba como de los eeuu la mlb puedan en un futuro a seguir haciendo cosas en conjunto y que la ofá libere algunos algunas de sus leyes para que esos peloteros de la isla de cuba puedan cobrar directamente o sea no como ahora que ahora tienen que cobrar a través de instituciones a través de no se sabe dónde van a poner el dinero todavía y eso es una traba muy grande para los equipos y yo pienso que a partir se rompen muchas cosas es un juego que tiene mucha connotación tan béisbolística como de estructura hasta política quiero decir y esa parte es más difícil y entonces sinceramente lo bueno yo no voy a estar allí porque yo no vivo allá pero voy a ver tratar de jugarle juego por las redes o por donde sea porque hay que verlo y voy a dar mi apoyo a los dos equipos no solamente el de cuba a los dos porque se trata de juegos de béisbol que son dos equipos buenos ah yo quisiera que ganar el mío que ganar el equipo de cuba por supuesto pero apoyo el béisbol en general apoyo a todos los equipos que participaron en aquella liga apoyo tanto a los organizadores apoyo a todos lo que han tenido que ver con esto los choferes de los autos los cocineros porque detrás de estos eventos hay mucha gente involucrada señores y señores y no solamente son los atletas y los directores del equipo etc hay mucha gente que hace posible estos eventos así que desde aquí le doy mi saludito a todos y el agradecimiento por supuesto de nosotros aquí en el canal hay una cosa que me llama la atención sinceramente porque hay jugadores cubanos que juegan con el equipo de méxico nacionalizados tienen ya el pasaporte para hablar un poquito más claro tienen pasaporte mexicano hay uno hay uno y ese jugador representa méxico en esa copa y está bien y el chico es bueno bueno yo creo que uno de los mejores ya que no es un cualquiera el punto de vista de rendimiento tipo un bárbaro un bárbaro un bárbaro que cualquier equipo lo quisiera tener y el equipo de méxico lo tiene en su nómina como ciudadano mexicano pero yo me pregunto una gran pregunta y ustedes quizás me la responderán ahí abajo porque los cubanos que tienen nacionalidad norteamericana no han sido reclutados para representar estados unidos en estas copas por qué ni siquiera sé si lo han citado ni siquiera sé si lo han tenido en cuenta pero tan siquiera lo hubiesen llamado y si hubiesen dicho no pero no entiendo cómo es que para una cosa si eres ciudadano norteamericano y para otra no entonces y calidad los jugadores cubanos tienen calidad los jugadores que juegan en la ml en la gran carpa como checkman los gurriel aunque no le he visto jugar porque yo salí de cuba hace muchos años cuando ellos no pensaban jugar pero por ejemplo yo sé que tienen la calidad yo sé que tienen el talento y además están ahí en la gran carpa jugando pero ahora porque es porque es eeuu si ellos son ciudadanos norteamericanos y votan en las elecciones y tienen la bandera y ellos hicieron un juramento porque no hay ni un solo cubano de esos buenos jugadores que tienen mi respeto y mi cariño no están en la lista de jugadores que representan al conjunto de eeuu para este gran evento en otros eventos es una pregunta que se la dejo a ustedes y quizás me la pueden responder allá abajo en sus comentarios pero sería bueno que hubiera una respuesta porque son ciudadanos norteamericanos para una cosa o no para la otra o son ciudadanos norteamericanos de segunda o de tercera como es eso por ejemplo aquí en este país donde yo vivo a mí me gusta jugar béisbol pero a mí me gusta más boxing pero jugaba béisbol y me dijeron para tu jugar un béisbol internacional representando el equipo de nosotros tú tienes que tener eso fue hace muchos años y tiene que tener el pasaporte y la nacionalidad de aquí tener el pasaporte primero tiene que tener la nacionalidad y luego el pasaporte por supuesto no es lo contrario pero tú sabes nosotros hablamos a veces en esos términos confundidamente pero primero tiene que hacerte firmar la nacionalidad y posteriormente el pasaporte lo tienes por el pasaporte lo puedes sacar cuando quieras porque el pasaporte no es lo que determina lo que determina es que te aprueben la nacionalidad yo pienso que esos cubanos tienen la nacionalidad ese país ese gran país eeuu es un gran país pero porque no la han llamado es una gran pregunta respóndemela por aquí abajo disfruta el juego cuídate mucho no te me estás en puedes protestar todo lo que quieras pero sin agresividad quiero verte feliz mañana si ganaste o perdiste pero quiero verte disfrutando los episodios de este gran canal ok no quiero que estés en situaciones policiales ni nada de eso un fuerte abrazo quiero mucho bye bye y que gane el mejor